... Regularización de lotes que también estamos trabajando con el señor Ávila y Tierras y Viviendas en total alrededor de 24 lotes más o menos. También trabajamos en el pedido de cambio de artículo número 3 de la ordenanza de Badenes que son tan importantes para nuestro barrio para evitar accidentes. También gestionamos una cisterna porque durante años en el barrio faltaba el agua en el verano, estábamos mucho tiempo sin agua. Gestionamos una cisterna en la cual se cambiaron cañerías y también se hicieron varias conexiones domiciliarias. Hay alrededor de 40 o 50 conexiones. Hoy me encuentro acá para solicitarles que tengan en cuenta en el proyecto 309021, presupuesto 2022, las siguientes obras. Estos son todos mejoramientos de calle porque es un barrio que nosotros estamos en el barrio más alto de Bariloche. Por lo tanto, fue una montaña. Entonces, los terrenos y las calles tienen mucho desnivel. Para el que lo conoce, sabe de qué estoy hablando. Necesitamos mejoras sobre las calles. Sobre La Paz, entre Rivadavia y Pasaje Peatonal. Sobre Islas Malvinas, entre La Paz y 2 de Agosto. Sobre Felipe Laguna, entre Rivadavia y Chin Chin. Sobre Doctor La Palma, entre Rivadavia y Chin Chin. Sobre 2 de Agosto, entre Rivadavia y 9 de Julio. Sobre Sáenz Peña, entre La Paz y Felipe Laguna. Todas estas calles son muy angostas. Necesitamos contar con gaviones o muros de contención. Ya que en algunos casos se dividen en dos, quedando más angostas de lo normal. Generando en varias ocasiones accidentes automovilísticos. En segundo lugar, también quiero pedirle la realización de obras de desagües, de pluviales. Solicitándole para todo el barrio de noticias, porque no tenemos. Las calles más afectadas en el invierno son La Paz, La Palma, Felipe Laguna, Islas Malvinas. Fórus y Sobral. En invierno se llegan a inundar las casas. Si bien este año hemos logrado contar con las mejoras del centro comunitario, porque hemos avanzado mucho en el centro comunitario nuestro y también en nuestro barrio. Creemos que es necesario pedir y dejar asentado que los vecinos del barrio Muticias solicitamos se destine el presupuesto de realizar estas obras en las partidas presupuestarias y servicios públicos o delegación centro. Eso sería el pedido para mi barrio Muticias. También quiero hacer un comentario que escuché el señor Guerrero respecto al derecho de oficina. Nosotros tenemos varios vecinos que van a preguntar sobre la deuda que tienen ahí en municipalidad y le dicen que primero para que le den el resumen de deuda que ellos tienen durante tantos años, o un año, dos años, o lo que fuere, ellos tienen que pagar 530 pesos. Solo para que le den el resumen de deuda. Luego, para hacer un plan de pago, si ellos deben, tienen que pagar 1.100 pesos para hacer un plan de pago. Ahora nosotros si sacamos la cuenta solo por ir a preguntar al municipio y querer poner la deuda que tienen al día, desde el BAMO tienen que pagar 1.630 pesos.